A comienzos de año, a partir de un trabajo que estuvimos realizando para la presentación de un proyecto de voluntariado junto a Granja Siquem, surgió la posibilidad de trabajar en la escuela con alumnos que asisten a la granja, tanto a nivel primario como secundario. Este es el segundo taller que estamos desarrollando, con el objetivo también de formar nuevos voluntarios universitarios para que puedan desarrollar talleres en otras escuelas. En ese sentido tenemos un grupo de 10 voluntarios nuevos y una vez por mes, además de los talleres tradicionales que estamos haciendo semanalmente en la Casa PEAM de la Secretaría de Extensión, estamos visitando escuelas fuera de la ciudad de Ruy Cuarto. En este caso venimos a Granja Siquem, la semana pasada estuvimos en Coronel Moldes, la semana que viene vamos a una escuela de la localidad de Baigorria y la idea es ir de acá a fin de año con una serie de talleres, trabajando en conjunto también con profesores de la escuela para incentivar no solamente el tema de la vocación científica, sino también desarrollar estrategias de pensamiento computacional y también estamos desarrollando con los voluntarios algunas estrategias nuevas para el desarrollo de los talleres desde el punto de vista didáctico para optimizar el trabajo y la metodología para tener la mayor cantidad de aprendizajes posibles y que luego puedan continuar, estos aprendizajes puedan continuar sin la presencia de los voluntarios, sino con la ayuda de los propios docentes de la escuela. Por último, profesor, en el marco de este proyecto de voluntariado, además de los talleres de robótica, ¿están pensando en otras líneas de acción? Sí, estamos trabajando ahora con la preparación de dos talleres nuevos, uno que ya no es de construcción de robots, sería como un nivel más avanzado, ya más orientado a la parte de programación, para programar robots autónomos que tienen sensores y actuadores, y también estamos desarrollando un taller sobre drones con nuevos materiales que vamos a adquirir y que posiblemente podamos hacer una demostración de lo que estamos preparando en el marco del segundo festival de robótica de Gran Río Cuarto que se va a desarrollar el día 15 de septiembre.